Hola amigos, espero estén bien. Imagina que estás en el tráfico a las 7 de la tarde. Llevas 20 minutos sin poder moverte. ¿Qué haces? ¿Te lo tomas con filosofía? ¿Te pones a meditar? ¿O te pones a tocar el claxon como si eso fuera a cambiar tu situación? Peor aún, aprovechas la primera salida buscando una ruta alterna, aún sabiendo que eso va a retrasar tu llegada a casa y te hará gastar más gasolina. La lógica y el Waze te dicen que debes de permanecer en la carretera, pero tu sensación de que no estás avanzando y tu deseo de hacer algo te hacen empeorar la situación o a no mejorarla. A veces el actuar es menos productivo que el no actuar. Esto nos pasa a todos y tiene un nombre, se llama sesgo de acción. Quédate y te platico más al respecto. El sesgo de acción es la tendencia a favorecer la acción sobre la inacción. Es una reacción automática. Imagina que eres un portero de fútbol que se prepara para detener un tiro penal en medio de un partido muy importante. Si eres como la mayoría de los porteros, cuando intentas detener el tiro penal, saltarás hacia la izquierda o hacia la derecha casi siempre. Sin embargo, tus posibilidades de bloquear con éxito el disparo son estadísticamente mayores si simplemente te quedas quieto en el centro. Entonces, ¿qué te obliga a saltar en lugar de mantenerte firme? Es el sesgo de acción el que te hace sentir que debes ser activo. Sientes que de esa forma la gente valorará tu esfuerzo aunque no haya un buen resultado. ¿Y por qué es importante el sesgo de acción? Actuar de forma impulsiva o privilegiar la acción sobre la inacción sin un razonamiento suficiente que la respalde puede conducir a un mal manejo de la situación, a una ruta menos efectiva hacia nuestros objetivos o de plano a una mala decisión. Como sociedad pensamos que la inacción es incorrecta. Incluso si los resultados de mi decisión de actuar no son buenos, usualmente los racionalizamos y pensamos que no actuar hubiera sido peor aunque esto no sea cierto. Te quedaste paradote, te quedaste de brazos cruzados, no te tiraste al río a salvar a esa persona aunque quizá no sabías nadar. Se ha sugerido que nuestra tendencia a la acción es algo arraigado en nosotros a partir de nuestra historia como cazadores recolectores. Había que hacer algo para sobrevivir, cazar, huir, matar. Hoy en día el no actuar no determina sobrevivir pero se sigue recompensando la acción. Por ejemplo, los estudiantes que participan en clase a menudo son elogiados por encima de aquellos que optan por permanecer callados aunque los primeros no digan nada coherente. Nuestra propensión a la acción también surge de nuestra necesidad de tener control. Al actuar sentimos que estamos haciendo algo para avanzar o mejorar nuestra situación. Hacer algo activamente nos hace sentir que tenemos la capacidad de cambiar las cosas mientras que no hacer nada nos hace sentir que nos hemos dado por vencidos y que hemos aceptado que no podemos hacer nada más. Esencialmente la acción nos hace sentir mejor con nosotros mismos que la inacción. Otras veces actuamos porque sentimos que tenemos el control o la ilusión de control sobre algo y queremos aprovecharlo. Consideren el mercado financiero donde a veces el exceso de confianza hace que las personas cambien sus posiciones con frecuencia en la creencia de que esas decisiones generarán resultados lucrativos. Su confianza en su capacidad para hacer tales predicciones los incita a la acción. El sesgo de acción también es provocado por nuestra necesidad de mostrar nuestras capacidades con la esperanza de algún reconocimiento o recompensa. Debemos estar conscientes de los efectos del sesgo de acción para tomar buenas decisiones. Se debe buscar la forma de que la acción no sea nuestra respuesta predeterminada a todas las situaciones. No hacer nada es una práctica de paciencia y de autocontrol difícil de desarrollar y que debe ser cultivada. Implica ir en contra de nuestros impulsos. El objetivo aquí no es eliminar por completo la acción como respuesta. El punto es dar la misma consideración a la inacción como una posible respuesta y evitar recurrir automáticamente a la acción. Los pioneros del sesgo de acción fueron Anthony Pat de Boston University y Richard Seckhauser de Harvard, los cuales publicaron su exploración teórica y empírica en el año 2000. Su artículo definía el sesgo de acción como una inclinación por la acción producto del comportamiento irracional. Ellos concluyeron que los políticos a menudo aprueban políticas ambientales llamativas pero relativamente ineficaces. Tal acción da la impresión de que se está haciendo algo cuando en realidad los efectos son mínimos. Nuestro sesgo hacia la acción puede resultar en que aplaudamos estas acciones vacías aunque no se esté logrando ningún progreso real. Ya nos vamos pero antes quiero invitarte a que tomes el curso de toma de decisiones decidiendo cómo decidir el cual yo imparto. Este curso tiene tres módulos. En el módulo 1 vemos los límites, inconsistencias y sesgos cognitivos que afectan nuestra toma de decisiones. En el módulo 2 proponemos una arquitectura de decisiones complejas e importantes. En el módulo 3 abordamos la toma de decisiones en el contexto de grupos y organizaciones. Yo sé que tú vas a tomar muchas decisiones por lo cual estás cordialmente invitado. Ya nos vamos. Te quiero agradecer tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.